Junio, correcto, Mayimbu Junio Alexander Si, porque la gente que es Mayimbu Pero tu no sabes si tiene Seguidores en China O en Estados Unidos O en Puerto Rico O en La Bahama O en Santo Domingo, en el sur Entonces Mayimbu, pero quisiéramos saber quien es Junio, quien es Entonces Junio Alexander Pero no Junio Peralta No, 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 pero ahí Todo el mundo tiene derecho a usar el mismo nombre No, no, Junio Alexander si O sea que en la parte que escuché a Rolando Cuando dijo de De wifi gratis En todos los parques, a mi me gustaría ver El parque terminado El parque que está llamando Sí, pero es bueno No van a terminar Pero es bueno caminar Con la tecnología No afecta Ok, vamos al caso, a lo que yo veo Viene por aquí Fidia, porque anoche Anoche Primero dame Felicitar lo que es Al corneo Escolático Eusebio Acosta Cuando Pudo reunirse con una comisión De Río Mar Aunque Estaban o todo Tirado a la calle Porque la verdad Se debe decir Lo que es por la parte De la energía eléctrica Y el coronel Escolático Mandó a buscar una brigada De Ede Norte Para que le pudiera dar Una respuesta rápida Lo que se trataba Con la energía eléctrica Y nosotros le agradecemos A Ecolático Porque de una forma O de otra Conjunto con el gobernador También provincial Se está pudiendo lograr De que se limpien Toda la línea Y de que todo el mundo Saca su contrato Que lo que creo Que es la prioridad De todo el mundo De sacar su contrato Para pagar la energía eléctrica Pero nosotros no queremos Que el día de hoy También lo pasemos Sin energía eléctrica Por favor Que la gente de Ede Y el de Norte Que se puedan poner Pero seguro Para trabajar Hay que tumbar La línea Sí, pero está bien Pero por eso Le estamos pidiendo Que no lo dejen otra vez Sin energía eléctrica Porque yo tengo ya Un pedacito de usado Me voy a tener que comer Y sí Se paraliza el trabajo De ellos Seguir arreglando Los cables Y limpiando todo Ya lo limpiaron Ya lo que trae Lo que yo te le trata De solamente conectar Y que la compañía Ya desde Norte Que la que se encarga De los contratos Que le pongan Cada quien Lo que tiene Su contrato O lo que pudieron sacar Lo contrato No, eso es lo que estoy esperando Yo lo que quiero Que yo termine Pero no, que se vayan Así como Se fueron Se fueron a dar De eso De las siete De las seis pico Por ahí Ya Y nos dejaron Si En eléctrica Ya tenemos Ya tenemos seis días Pero hambre Que espera Altura No es hambre Si, pero Usted sabe Que Con esta 24 horas Usted sabe Seguro que no No soñemos ahora La luz Si va a llegar A 24 horas Pero hasta que no limpien Completamente Para allá Todo el mundo Que puedan Que todo el mundo Pague su energía Eléctrica Nosotros No vamos a beneficiar Pero cada quien Debe tener su medidor Bueno Hay unos cuantos Que los tenemos La parte de atrás De Río Mal No la tiene Habrá un transformador Especial para ustedes Hay un transformador Ya que lo van a montar Aunque siempre Se la roban Si 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 no Le colocan el medidor A los demás Nadie va a estar Nadie aguanta Sin energía Entonces Esos electricistas Esos barrios Por ahí están Tienen comida Segura De otro lado Fidia Anoche Una patrulla De la policía Bajó anoche Andaba Atrás de alguien Pero De un muchacho Que le llaman Christopher Que iba como A cuatro casas De mi casa Que hizo Christopher No tengo conocimiento De causa De ahí Porque no ¿Y cómo sabe Que andan Atrás de ahí Claro Porque ahí fue Que lo fueron A buscar Específicamente Cuando sucede Que lo van a buscar Las dos niñas Mías Están ahí Adelante De la puerta Donde van ellos Entrar A buscar El muchacho Está en la galería Es Christopher Porque también Es familia De la niña ¿Qué sucede? Cuando la policía va Ellos empezaron A hacer un voicejeo Ella adentro Por no salir Y ellos Por sacarlo Y la niña Están ahí En el mismo momento Se llama Una tiradera de piedra Cuando se llama La tiradera de piedra Y la niña A oscura Y a oscuro también La niña está ahí Las niñas salen para afuera Una niña de tres años Y otra de siete Están asustados ¿Qué hace la policía? En vez de reguardar Las dos niñas Los que se ponen A tirar el tiro El deber de ello Voy a agarrar Las dos niñas Yo no me encuentro En el mismo momento Cuando vienen Me dicen a mí Junior Te van a matar La muchacha Y que hay un voicejeo Que se van a llevar A Cristo Y se lo llevaron Sí, ellos se lo llevaron Pero yo no digo Que se lo lleven Yo lo que estoy diciendo Es mis dos niñas Que están ahí Y otros más Que vienen El método Tampoco es el correcto Y nosotros A manera de De exhortación Ese tipo de cosas Porque ya la policía No está caminando Como caminaba antes Ya ese tipo de cosas Cuando lo reportan Para allá arriba Trae problemas Trae problemas No importa Capitán Coronel Teniente Oficial Si se reporta Un mal procedimiento Tienen problemas Entonces yo le aconsejo Al que estaba Comandando esa patrulla Que no vuelvan otra vez A introducirse En una casa De noche Sin ningún tipo de orden Si ahí matan a uno Yo hubiese ¿Cuál hubiese sido La respuesta? Hay un problema ahí Ahí es que está el lío Entonces No bien Lo agarran Que lo están fue sellando Le ponen El esposo Entonces viene la abuela Del muchacho Quequi Viene y se monta Con ella Al momento yo llego Cuando voy A buscar Lo primero que yo Yo no tengo que ver Con problemas De nadie Yo lo que fui Fue a agarrar mi niña Y aún así Encima de ahí Tira un cartuchazo También Que me dejan a mis oídos Yo con mis dos muchachas Corriendo ya Para sacarle del problema Porque entonces El deber de ellos Lo primero Ya ustedes Lo tienen sometidos A la obediencia No tienen que estarle dando golpes Si ustedes querían darle golpes ¿Por qué no lo agarraron Por ahí por otro lado? No específicamente ahí Tienen que darle golpes Para hacer el foiceo Para que tenga que Quizá Alguna de la gente Que hubiera ahí Que le tiraron piedras De ahí Y si vieran arriba Le dan una pedra A la niña Y entonces Ahí vienen ellos Y agarran También comienzan a tirar El tiro No hombre No hay que ser muy cuidadoso Esas cosas que no acontezcan No se repitan otra vez Coronel Escolástico Hay que tener muchas cuentas Y por eso yo he dicho Todo el tiempo A los policías Hay que subirle el sueldo Pero ¿saben cuáles son? Son a los policías Que son en verdad Que se merece Que se deban Que tengan haciendo el trabajo No esos pica-pica Que andan en la calle No, no A todos A todos No, no A los pica-pica Porque hay muchos Que andan cobrando en la calle Que lo que andan pidiendo Y hay otros Que están haciendo el trabajo Pero ya eso En su momento oportuno A través de una investigación Eso saldrán De la fila de la policía Mayimbo Gracias por estar con nosotros Aquí en el desahogo De Trebol Que tenga feliz Resto del día Y que ojalá pueda Tener la energía De De Norte Ojalá que así sea Gracias a ustedes Y a los oyentes Que me excusen Pero que Siempre he tenido que dar Una noticia ¿Por qué saben qué? En defensa De los más necesitados Y principalmente Hoy me tocó a mi Mañana puede ser Con cualquiera de ustedes Muchas gracias Gracias Junior